La siguiente es una producción de Inrevisión, Señal Colombia. La última película, cantando... Amables televidentes, bienvenidos una vez más a Aquí Nacen las Canciones. Hoy nos permitimos invitar a una de las agrupaciones folclóricas más genuinas de la región Caribe. Me refiero a los soneros de Gamero, gestores de éxitos nacionales como Rosa, El Lobo, Apilá el Arroz y Mambaco. Esta es la canción, El Lobo, esta es la canción, El Lobo. Esta es la canción, El Lobo, esta es la canción. Gamero, en el departamento de Bolívar, es este pueblo pequeño, de 200 casas y 600 habitantes. Tiene una calle larga y una iglesia sin campanarios. Ninguno de sus hijos es rico, pero la solidaridad comunitaria de quienes lo habitan ha evitado que Gamero se haya desbaratado. Aquí han nacido centenares de canciones antológicas y muchos compositores. Su máxima institución musical es este grupo de viejos llamado Los Soneros de Gamero, donde forzosamente se ha debido hacer reemplazos para reponer los viejos que la vida se ha ido llevando. El responsable de esta empresa es Wadi Bedrán, este gamerano de ascendencia árabe a quien se le deben muchos descubrimientos artísticos. Me desperté como a las 7 de la noche, entonces escuché un buyerengue, yo me levanté y me fui para el buyerengue. Ahí vi el buyerengue y entonces se me vino la idea de sacar un grupo. Entonces Irene tenía el Lobo. Ese día yo cogí, grabé el Lobo en un cassette y me vine para acá, para Cartagena. Pero resulta que la estructura musical del Lobo, lejos de suscitar entusiasmo, provocaba desinterés. Entonces yo, al señor de FM en esa época era Humberto Moreno. Y yo le dije, don Humberto, yo tengo esta canción, este grupo. Entonces él escuchó el cassette y él me dijo que qué era eso, que eso no decía nada, que el Lobo, el Lobo, el Lobo, eso no era nada. Fonobosa, un sello discográfico con asiento en Cartagena, secundó la locura de Wadi Petrán. Me fui para Gamero a buscar a Irene Martínez. Le compré en esa época un traje de 300 pesos. Hicimos el Lobo aquí en Cartagena con el hambre más grande del mundo entero, no teníamos para nada. Salió el Lobo. Y se agujaron tropiezos grandes que tuvimos. 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 El Lobo, 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 el Lobo. Wadi Bedrán no se equivocó. Esa sola canción, El Lobo, llevó a los soneros de gamero a la máxima tribuna musical del Caribe, los carnavales de Barranquilla. Y comenzó el lobo aquí en Cartagena, después de Barranquilla, me llamó el Capitán Bisbal, que fueron los mejores carnavales de Barranquilla, que más nunca vuelva a salir esos carnavales. Alternamos con Cuco Valoy, Roberto Anguero, Pastor López, Alfredo Gutiérrez y Lisandro Mesa. Hubo incredulidad. Una anciana con dos tambores estremecidas a los carnavales de 1980. Y una anécdota muy grande, que cuando yo llego a la caseta Barranquilla, yo nada más que me fui, fuimos tambores, así como estamos ahora sin pito, y nada más el bajo. Y me dijo un músico grande, que yo me voy a reservar el nombre, me dijo que yo qué iba a ser yo ahí, con tantos motros en esa época, pegados. Y yo le respondí que la diferencia no estaba fuera del tarro, sino dentro. ¡Pero! 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 Durante 13 años consecutivos, los soneros de Gamero mandaron la parada. Hicimos 23 long plays. De los 23 long plays, todo fue un éxito, porque hasta el último que hizo ella, fue el chicle. Mamá, este, si se acuesta boca arriba, pegado, pegado. Ese fue un éxito también grande en toda la costa. Hicimos 23 long plays. Nos ganamos siete congos de oro. Yo después no quería ir a presentarme más a Barranquilla, porque ya yo no quería más congos. Wadi Petrán demostraba algo de difícil comprobación en Colombia, que el folclor más puro también puede ser comercial. El tambor de Gamero es diferente al de San Jacinto, es diferente al de Palenque, porque el tambor de Gamero es un tambor más alegre, sí. Y terminamos con el ingrediente, los arreglos que yo le hago, los arreglos que yo le pongo. Y el tipo de canción, que no son canciones largas, sino canciones pedacitos, mochitos, pero con un aliciente grande de sabor, que lleva todos los ingredientes, sí. Porque si tú ves rosa, qué linda eres, mambaco, o sea, son cositas. Apila el arroz mamita, apila el arroz mamá, son cositas, pero lleva un sabor grande. Y esos son los ingredientes que hacen que este folclor de Gamero sea éxito mundial. Apila el arroz mamita, apila el arroz mamá. Apila el arroz, mamita, apila el arroz, mamá Apila el arroz, mamita, apila el arroz, mamá Apila el arroz, espartaena, apila el arroz, mamá Apila el arroz, espartaena, apila el arroz, mamá Apila el arroz, mamita, apila el arroz Apila el arroz, espartaena, apila el arroz, mamá Pilar el arroz, yo lo sembraba, lo sembraba y lo cortaba y lo secaba y lo pilaba y me lo comía también Y lo daba que se lo comiera a otro, por todas partes de los pueblos Estamos viendo La Señal Seguimos en La Señal. La canción Rosa constituye el éxito internacional de los soneros de Gameros. Su autora es Irene Martínez, que fiel al estilo que identifica a este grupo, solo necesitó una frase para expresar su sentimiento, Rosa que linda eres. Rosa es la canción más elemental del mundo, una canción de cuna que Irene Martínez le hizo a su nieta hace ya más de 30 años. Rosa Mayarino, la inspiración de esa bella canción, todavía vive en Gameros. Así recuerda a Irene Martínez. Ella se dedicaba a sus cultivos, a ella le gustaba cultivar el arroz, el maíz. Ella hacía las veces de mi abuelo, porque como falleció, la dejó a ella, entonces ella se tuvo que dedicar a sus labores ya. Yo recuerdo de ella eso. Y de ahí hasta cuando ella comenzó a cantar ya después, ella tocaba en bullerengas y en otras cosas. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, mamá, tú qué hermosa. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres tú. Una vez más, el olfato discográfico de Wadi Bedrán daba en el clavo. Nada parecía conspirar contra el liderazgo folclórico de los someros de Gameros. Yo me mandó un don de buscar las cosas buenas, buscar las cosas buenas. Y es tanto que yo en mi carrera musical como productor, saqué a Juan Carlos Coronel, Nando Pérez, Emilia Herrera, Irene Martínez. Wadi Bedrán recuerda a Irene Martínez como una fuera de serie. Cantante, compositora, pero sobre todo una mujer de mucha poesía doméstica que se bajaba de la tarima, cogía una pala y se ponía a limpiar sus cultivos. Ella constituía la médula espinal de esa agrupación. Un día de 1994, Irene Martínez cometió la sencillez de morirse. Los soneros de Gameros quedaron huérfanos. Wadi Bedrán, el promotor musical, pensó en todo, menos en la música. La partida de Irene lo dejaba mal parado. A todo el mundo, porque resulta que después de la muerte de Irene, o sea, han salido grupos, como hablamos hace rato, pero músicos, grupos chambones, que están esperando que Wadi Bedrán grave para otra vez seguir la corriente, para seguirme otra vez la corriente, pero no tienen capacidad para hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Y por eso, una de las cosas que yo no quería grabar, porque aquí si tú, por ejemplo, vendes yuca, al día siguiente en la quina te ponen como 80 personas más a vender yuca. Durante seis años, los soneros de Gameros han visto la réplica del grupo que han querido reemplazar a Irene Martínez. Hoy, con su misma fórmula folclórica, tras un luto de seis años, Bedrán pone los ojos sobre otra mujer del pueblo de Gameros. Que la persona que iba a ocupar este sitial de Irene Martínez, de Emilia Herrera, siendo la folclorista más grande que ha dado Colombia, tenía que ser una persona que tuviera todas las cualidades. Y ya fue de verdad que no me he equivocado con esta nueva voz de los soneros de Gameros que se llama Isolina León. Marranquilla, pilar la ron, mamá. Marranquilla, pila la ron, mamá. Con éxapita, mi bar, voy a pilar el arroz. Cinro viejo, me voy para la Habana. Como Irene Martínez y Emilia Herrera, sus antecesoras y Solina León, llega precedida por toda una vida de canto silvestre. Soy una persona que voy en la calle y voy con el bocón, como se dice, abierto, porque allá en el pueblo todo el mundo siempre de que salgo de choles y porque no sé qué, todo el mundo me apable, hasta los niños pequeños. Entonces si me toca cantar, canto así, con la boca abierta, cualquier disco que me guste de una excepción. Si estoy lavando, si estoy cortando leña, si estoy cantando, si estoy pilando, siempre me gusta cantar y cantar. Adelina me va a matar, Adelina no te hagas mal, Adelina vente pa' acá, Adelina no te hagas mal, Adelina vente pa' acá. Adelina no te hagas mal, Adelina no te hagas mal, Adelina no te hagas mal. Una de las grandes ventajas de los soneros de Gamero es que entre ellos mismos cocinan sus éxitos. Por ejemplo aquí los compositores de Gamero, Luis Magín Díaz, Irene Martínez, Manuel Martínez, Filiberto Arrieta, Luis Lozano, Luis Guillermo de los Ríos, Lucho Vega, o sea una serie de compositores. Y ya han salido compositores con canciones de nosotros. Adelina no te hagas mal, Adelina vente pa' acá. Adelina no te hagas mal, Adelina no te hagas mal, Adelina no te hagas mal. Zamumero, que te quiero, Zamumero, que te adoro. Por eso los éxitos monumentales de los soneros de Gamero no extrañan a nadie. Al igual que Rosa, Apila el Arroz, Mambaco, Avelina es una canción de cuatro palabras. Avelina me está matando y Avelina me va a matar, Avelina me está matando y Avelina me va a matar. Avelina no te hagas mal, Adelina vente pa' acá, Avelina no te hagas mal. Luis Majín Díaz sostiene que hizo esta canción por allá en los años cuarenta, durante su época de cestetero. Avelina nace desde ahí, desde el cesteto. Acatábamos nosotros mucho el cesteto Avelina. De ahí nació Avelina. Acatábamos varios, varios números, bastantes números. Avelina me va a matar, Avelina. Esa canción no fue inspirada, sino esa canción vino ahí, decimos, ahí mismo. Eso fue inspirado ahí mismo del grupo de nosotros, Pablo Tobá, Luis Lozano, Luis Lozano, Dono Tobá, Alejo Moreno, varios así. Avelina me está matando y Avelina me va a matar, Avelina me está matando y Avelina me va a matar. Avelina no te hagas mal, Avelina vente pa' acá, Avelina vente pa' acá, Avelina vente pa' acá. Yo cuando oigo esa canción yo quisiera así que me bajara lo que yo quisiera, lo que yo quiero, lo que yo... A decir, como una cosa que me ayude así, que me vengo, una cosa así para yo ayudarme de ella a tener un recuerdo de ella bastante. Pues esa aspiración la tengo así, la espero de ella. Avelina me está matando y Avelina me va a matar, Avelina me está matando y Avelina me va a matar, Avelina no te hagas mal, Avelina vente pa' acá. Avelina no te hagas mal, Avelina vente pa' acá, Avelina no te hagas mal, Avelina vente pa' acá. Seguimos en La Señal. ¡Vamos a la paz! ¡Quién es de día! ¡Quién es de día! Mi compadre Martín Torra, repita los tamboreros y dale mondaja, que yo contigo es que quiero. Otro de los éxitos de los soneros de Gamero es Mambasco, otra canción de cuatro palabras que Guadri Beltrán, su autor, es trató de viejas leyendas de Gamero. Mambasco es una fiesta que tenía una bruja y un zángaro, que lo que llaman el brujo, el zángaro. Esa es la leyenda que hay en Gamero. Entonces la bruja le decía, Romana Paz, ya es de día la otra. O sea, para irse ya. Entonces la otra que ya estaba entusiasmada decía, ¿qué es de día ni qué es de día? Mi compadre Martín Gorra, castigo de los tamboreros y dale mondaja, que era el tamborero. Entonces ese dicho no lo cogí yo. Ese dicho es de mi tierra, Gamero. Entonces, ¿qué hice yo? Yo cogí la frase, le agregué el arreglo y lo convirtí en el éxito. Hoy, Guadri Beltrán se apresta a reconquistar el mercado folclórico. Ha puesto todas sus esperanzas sobre esta canción, la tranca del carnaval. La tranca del carnaval, que estoy seguro que con el favor de Dios y con la ayuda de todos ustedes, este va a ser disco de la fiesta aquí en Barranquilla. Esta es la tranca, es carnaval. Esta es la tranca, es carnaval. ¡Qué muchacha tan coqueta bailando nunca se cansa! ¡Qué muchacha tan coqueta bailando nunca se cansa! Con el disco de la fiesta, ahora lo voy a llamar la tranca. Con el disco de la fiesta, ahora lo voy a llamar la tranca. Esta es la tranca, es carnaval. Esta es la tranca, es carnaval. ¡Ay, yo me! ¡Ay, yo me! ¡Ay, el disco de la fiesta, ya se lo voy a enseñar! ¡Ay, el disco de la fiesta, ya se lo voy a enseñar! Moviendo la cinturita, chucu, chucu, chucu ya. Moviendo la cinturita, chucu, chucu, chucu ya. Esta es la tranca, es carnaval. ¡Ay, yo me! Es un ritmo muy ardiente, sabroso para gozar, es un ritmo muy ardiente, sabroso para gozar, es el 11 de noviembre. Yo le dije, Wadi, este va a ser el tema de noviembre y él me hizo los arreglos y dice, vamos a hacer lo que este va a ser el citazo. Y eso todavía no se escucha y ya la gente está que se le pelan los pelos, que se va a hacer el trancazo. La tranca va a bailar nuevas y viejas, hay el ritmo de la tranca va a bailar nuevas y viejas, no importa que me chiquiquen porque la tranca está buena, no importa que me chiquiquen porque la tranca está buena. Esta es la tranca de carnaval, esta es la tranca de carnaval, la garra de grapa vieja que lo que se va a hacer es la tranca de Guayacá. Y Solina León no es el primer reemplazo que Guadri Vedrán se ve forzado a hacer por motivos del destino. Ya tuvo que llenar los huecos que dejaron Luis y Pedro Lozano, José Pablo, José Dionisio e Irene Martínez. Desde el cementerio de Gamero, donde todos ellos descansan, Guadri Vedrán hace el inventario del adiós. De toda la gente de Gamero que vieron nacer, crecer y morir a estos juglares de la música, y que en nuestra memoria, tanto en la mía como en la de los colombianos, ellos nunca morirán porque siempre estarán vigentes. Porque esta música la llevamos a todo el mundo entero con vida, alma y corazón. Y lo que se hace de buena fe nunca se olvida. Y a Dios Todopoderoso por todo lo que nos ha brindado. Éxitos y Solina. Les deseamos muchos éxitos. Ojalá que Dios quisiera. Ahora tengo cuatro días sin ir a La Rosa y ya estoy incómoda. ¿Sabes qué vienen? Digo, mierda, ¿y cómo están por allá? Esta es la canción, esta es la canción, esta es la canción. El Lobo, el Lobo, el Lobo, el Lobo. Baila en el Lobo, pique en el Lobo, bote en el Lobo, bote en el Lobo. Nacia bonita, nacia bonita. Y en la del lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Y lleno en los ríos, y lleno en los ríos, oye, ño, manes, oye, ño, manes. Y en la del lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo.